La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón-ADEA ha retomado este lunes sus jornadas coloquio con la presencia de la presidenta del Partido Popular en Aragón, Luisa Fernanda Rudi. En su ponencia, Aragón y los retos institucionales del Estado de las Autonomías, Rudi ha asegurado que la actual situación económica y el nuevo escenario presupuestario de la Unión Europea van a provocar un cambio en el Estado de las Autonomías, tal y como se conoce actualmente. La crisis económica no va a permitir que sigamos funcionando en ninguna administración pública, de manera muy especial en las comunidades autónomas, puesto que son las que han ejecutado y las que son las protagonistas del Estado de Bienestar. No hay que olvidar que los principales servicios sociales, educación, sanidad, servicios sociales, son prestados por las comunidades autónomas, bueno, pues se van a ver afectados. En el caso de Aragón, la presidenta popular ha abogado por una simplificación y reorganización de las competencias transferidas desde el Estado. Yo creo que hay que reordenar competencias, no es posible que en algunos sectores las competencias estén en manos de tres o cuatro administraciones, siempre pongo el ejemplo de las de turismo, donde tienen competencias las comarcas, las diputaciones provinciales, el gobierno autonómico, la administración central, pero vamos, hay más que esas y sin embargo hay en otros sectores donde hay lagunas. Con la ponencia celebrada este lunes se inaugura el nuevo ciclo de ADEA, Aragón Elecciones 2011, que contará con los líderes de los diferentes partidos de la comunidad, creando de esta forma un foro en el que puedan realizar un análisis de la situación actual y plantear sus propuestas e iniciativas ante la proximidad de las elecciones autonómicas.